Como si no te conociera, el corazón se me acelera Como una noche pasajera, como te explico lo que siento bebé Recuerdo esa canción que bailamos anoche, la canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz diciendo, ay baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Recuerdo esa canción que bailamos anoche, la canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz diciendo, ay baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby Por ti